Atención porque se viene esta manzana jesuítica en flor, es una invitación que queremos hacerle para conectar con la naturaleza y la historia cordobesa. Atención porque es de mañana, 7, 8, 9 de noviembre se va a realizar entonces este evento para poner en valor todos los espacios verdes de la manzana jesuítica cordobesa y embellecer, recuperar y refuncionalizar sus jardines como un modo de conectar el pasado con el presente. La iniciativa contará con múltiples actividades abiertas a toda la comunidad con entrada libre y gratuita. Habrá muestras artísticas, presentaciones musicales, talleres, disertaciones, exposición de libros sobre la temática, visitas guiadas y muchísimas propuestas más allí en la manzana jesuítica en flor. Imaginate lo lindo que va a ser, lo tenés en pleno centro, por supuesto, de Córdoba para poder visitarlo. Nos vamos al corte, me están diciendo, y ya volvemos. Quédate con nosotros, esto es A Tu Universitaria.